muy buenas a todos como estáis bienvenidos al canal os traigo un nuevo vídeo en este caso otro tutorial sobre otro emulador en concreto que sería el model 2 que serían como juegos como sega rally y Daytona USA para poder usarlo con volante vale otra petición que me habéis hecho mucho de vosotros así que nada lo que voy a hacer es explicar lo que necesitáis necesitáis por un lado el emulador model 2 vale que no os puedo decir dónde lo podéis descargar pero básicamente en google si buscáis model 2 emulador lo podéis encontrar y otra cosa que os tenéis que descargar es un emulador del mando de 360 vale como estáis viendo aquí que se llama x360 ce al menos este es el que uso yo y si lo abrimos como veis sonado un pitido del usb que eso lo que está diciendo es que nos ha cargado y bien aquí cómo funciona este emulador de mando de equipos 360 pues mira aquí aparecen todas las cosas que podemos añadirle vale en este caso tenemos el volante tenemos el direct drive tenemos los pedales aquí tendríamos el freno de mano en caso de que necesitar usarlo y aquí la palanca de cambios yo solamente voy a usar ahora mismo volante direct drive y pedales entonces que tenemos que hacer tenemos que definir los controles como lo hacemos pues mira muy sencillo venimos aquí y veis que nos ponemos encima aquí definimos los controles pues simplemente yo lo voy a hacer por ejemplo es que los dos gatillos de atrás van a ser acelerador y freno entonces yo le doy aquí esto tenemos que seleccionar de dónde queremos que coja en este caso quiero que lo coja del bj lo hace vale pulsamos aquí en la lista que esto no lo he dicho me he equivocado cual queremos que coja queremos que coja el pedal derecho acelerador aceleramos vale y aquí ya aparece axis 4 si queremos el freno lo mismo en el freno venimos aquí y estaría veis que van subiendo los valores esto es el que veis que está subiendo la barrita esto es el freno vale que lo tenemos analógico en el axis 5 más cosas el volante el volante lo vamos a usar aquí vale en él entonces pulsamos el direct drive le decimos giro de izquierda y de izquierda aquí y ya tendríamos que si os fijáis en la flechita aquí en esta flechita que hay aquí yo giro el volante y veis como gira y lo mismo para el otro lado ya tendríamos el volante definido como analógico luego ya los grados de giro lo ponéis vosotros al gusto vale normalmente los grados de giro que se pueden usar en los emuladores son 270 360 o 900 suelen ser esos vosotros ir jugando con esos tres valores y el que más os guste y luego si quisiéramos meter botones pues aquí lo tenemos los botones pero ya los tengo definidos no voy a aplicar pero es la misma que se aplicaba el estar los botones de aquí para que ya los tenemos seleccionados entonces cuando hemos terminado le damos a 6 por ya estarán guardados los cambios si queremos cambiar por ejemplo la zona muerta del justice derecho que sería el left thumb lo tenéis aquí que este sería nuestro volante entonces aquí tendrías que coger y modificar aquí el anti-death zone el death zone o la sensibility vale esto lo pondríamos tendríamos que seleccionar obviamente aquí otra vez el direct drive si fijáis cuando yo giro aparece vale como digo esto ya que vayáis tocando vayas probando porque porque hay algunos juegos que por ejemplo hasta que no habéis girado 20 o 30 grados hacia un lado o hacia otro no se activa digamos el giro entonces tenéis que darle al anti-death zone vale el death zone si queréis añadir zona muerta y la sensibilidad pues para hacerlo más nervioso o menos nervioso bien una vez tenemos esto ya tenemos el digamos esto lo diré configurado ya veis que aquí yo voy a enseñar aquí aparecen mis dispositivos en mis dispositivos aquí tenemos xbox por windows ya tenemos detectado como que existe un mando vale entonces ahora simplemente cuando vamos al emulador del model 2 lo tenemos aquí que yo me lo descargado ya abriríamos el emulador y en el emulador de model 2 iríamos a configure controls nos vamos a configure controls creo que hay que lanzar hay que lanzar efectivamente hay que lanzar primero el juego bueno pues vamos a de itona usa por ejemplo doble clic y ahora una vez tenemos de esto no usa configure control aquí y aquí ya pues sería tan fácil como estering aquí lo tenéis doble clic y giramos veis aquí está podría puesto dice que en el gamepad 1 en mi caso yo lo tengo en el equipado 1 y el f stick horizontal sería el eje horizontal del joystick izquierdo que es el que estamos usando en el mando vale lo mismo con el freno y el acelerador en este caso ha cogido el right trigger que sería el gatillo derecho del gamepad 1 le daremos ok que bueno si queréis comprobar que funcione veis que los valores abajo se van modificando según yo toco el el pedal si no se mueven obviamente escalón no están bien configurado entonces tendrías que aseguraros de que esto seleccionáis el correcto y lo mismo ya pues con el freno con el shift que aquí en este caso tenemos cuatro marchas manuales que vamos a usar en dayton a usa y vr 1 2 3 4 estos serían las vistas vale el estar y el coin una vez tenemos esto ya tendríamos el juego estoy viendo aquí y aquí ya es tan sencillo como os voy a poner la cámara para que veáis como lo que aquí veréis como lo veo yo segunda marcha podemos poner primera persona capó tercera y tercera vamos a usar esta que me gusta y ya veis cambio tercera volante funciona perfectamente como veis cuarta marcha como digo podéis ajustar luego los grados de giro lo que queráis eso ya al gusto de cada uno yo lo tengo aquí muy sensible vale pero porque yo lo he puesto con poco grado creo que le he metido 270 ahora sí pero se pueden subir a 360 pero ya veis que es funcional así que nada ya veis model 2 cómo jugar y lo mismo para ser a rally para todos los juegos de model 2 así que nada esto es tutorial para model 2 os con model 2 para jugarlos con volante ya habéis visto muy fácil muy sencillo como digo si tenéis alguna duda como digo siempre por las redes sociales por el disco sobre todo y en disco podéis preguntar en la zona de ayuda y entre todos seguramente que encontramos una solución para el problema que tengáis pero hemos ya visto que no tiene mayor dificultad el tema del tutorial simplemente seguir los pasos como yo los he explicado y nada y lo dicho disfrutar de vuestros juegos con model 2 y volante y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos hasta luego un saludo a todos un saludo a todos